Bien, amigas y amigos, aquí una vez más con algo, yo diría algo novedoso, algo diferente al menos en lo que a mi canal se refiere y es el hecho de que con estas imágenes como empiezan ustedes a ver, donde todo parece que prácticamente se detiene, lo que quisiera es remontarnos de manera virtual a esos años en las que al menos yo me imagino antes de, digamos, de Trujillo, en la época de Horacio Vázquez, vamos a decir, o cualquier época pasada de unos, vamos a remontarnos a unos 70, 80 años atrás, cómo pudiera haber sido la vista si uno pudiera remontarse y ver esos lugares desde un dron, desde lo alto, ¿verdad? Entonces, la idea es básicamente poder nosotros imaginarnos, pero alimentando la imaginación con estas imágenes virtuales de cómo se pintaba o se pintaría en el pasado las zonas que podemos ver aquí en la capital dominicana, en este caso, cuando la vida no estaba tan rápido, cuando la vida no corría como, pues, corre en estos tiempos, en este 2023. Ahora usted, pues, se adentra a cualquier avenida, a cualquier autopista, en cualquier parte del mundo, pero en este caso de la capital dominicana, y usted, posiblemente, si tiene problemas cardíacos, pues, lo mejor, lo más recomendable es que no salga a una autopista, porque las, empezando por las imprudencias que se pueden ver, y entonces la velocidad propia de la vida, que todo el mundo lleva un destino que le espera, pero con prácticamente apuro, aunque eso no debería ser, puesto que hay países que sabemos que no está en ese grado, si vemos países, por ejemplo, en Canadá, en Australia, pues, la vida es un tanto más llevadera, ¿verdad? Con un poco menos de ajoro. Entonces, pero con estas imágenes lo que quiero es poder traer, primero, algo diferente de las tomas que ya yo he hecho, y es que con esta, estaba ya predispuesto a hacer las imágenes, con esta idea de presentarle a ustedes cómo se pinta la capital dominicana, ese tráfico, en horas pico, como este que estamos viendo aquí, cómo se pinta la capital dominicana, si, cómo está, ahora lo sabemos, lo vemos en los pasados videos, solamente hay que salir a la calle, pero con estas imágenes en slow motion o en cámara lenta, pues, lo que quisiera es como ver, remontarnos entonces de manera imaginaria, si le podemos pintar a estos vehículos, no los imaginamos como si fueran carruajes, vamos a llamarle, los carruajes o los caballos que se utilizaban para transportarse, digamos, hace 70, 80 años atrás, pues, entonces, cómo pintaría la realidad en caso de que existiesen en aquella época, si hubieran existido estas carreteras, cómo iba a correr la vida, cómo no íbamos a nosotros a transportar de un punto al otro en términos de la velocidad, y más o menos con estas imágenes que le hago en slow motion, pues, lo más parecido que puedo yo hacer es esto, lo que le estoy presentando, así se cogería, se llegarían a los lugares con esta paciencia, vamos a llamarle, aunque cada quien tendría su propio apuro, pero entonces los medios de transporte, pues, no se podrían comparar con los de ahora, un Ferrari, pues, no se puede comparar con un carruaje, entonces, se parecen un tanto a las palabras, pero no es lo mismo ni se escribe igual, entonces, esta es lo que le quería traer, porque, entre otras cosas, yo creo que con la vida, si fuera la realidad, claro, no estoy diciendo con esto que quisiera que volvieran a aquellos tiempos, para que no me vaya, es un asunto virtual, un tanto a modo de, en serio, en broma, es como una broma, pero en serio, porque lo que trae, lo que traería de mal es que se nos haría tan tedioso llegar a un lugar en términos de velocidad, de tiempo, para, para, conjugando lo que es el tiempo y espacio, pero, entonces, nos, si pudiéramos nosotros llegar a los lugares con esta paciencia, vamos a llamarle, que se ve aquí en los carros, en los vehículos que se mueven aquí, entonces, en slow motion, pero, se dejarían unos beneficios que trae la velocidad de hoy, de llegar a un lugar en determinado tiempo, pero, al mismo tiempo, tenemos que reconocer que, entonces, aunque tenemos un Ferrari, o un Lamborghini en la mano, y podemos llegar en 15 minutos, de un lugar a otro extremo, del aeropuerto, en las Américas, por ejemplo, al kilómetro 9, en un Ferrari, usted lo pudiera hacer en 15 o 20 minutos, pero, eso es con una realidad, que no existe hoy, con el tráfico, porque con el tránsito, fácilmente le duraría a usted, se cogería a usted, el mismo tiempo, que se coge en la actualidad, si usted se monta, en un Ferrari, usted sale en un carro, cual, X, de en el aeropuerto, y llega al 9, y no se va a coger, no importa la hora, ni el día, puede ser sábado, domingo, cuando sea, de la única manera que usted pudiera ver alguna mejoría, en términos, alguna diferencia, en términos de la hora de llegada, de lo vial que se le haría el espacio-tiempo, sería, en un día de fiesta, de estos que son marcados, porque las personas, la comunidad, pues, de alguna u otra manera, se abstiene de salir, o ha salido antes del día de fiesta, a ciertos lugares, digamos, un Viernes Santo, por mencionar un punto, pues, un Viernes Santo, usted, en alguna hora, pues, usted pudiera llegar, desde el 9, al aeropuerto, quizás, en unos 15 o 20 minutos, si usted se monta en un Ferrari, pero, pero eso es la realidad de un día de fiesta, de esos que son muy marcados, pero, la realidad actual es, que usted se monta, en una, en un vehículo, en un aeropuerto, y quisiera llegar a Herrera, y usted, lo menos que se va a tomar, es entre una hora, a hora y media, no importa el día, no importa que sea día de fiesta, o lo que sea, lo menos que se va a tomar, es entre una hora, a hora y media, para usted llegar, desde el aeropuerto, Las Américas, hasta el kilómetro 9, lo menos, es decir, si nos remontamos al tiempo, y por eso es lo del video, si nos remontamos a 80 años atrás, los carruajes, los caballos, iban a ir, más o menos, a esta velocidad, como lo estamos viendo aquí, en las imágenes, en slow motion, en cámara lenta, y se iban, y se tomaban, prácticamente el mismo tiempo, que se toma una persona, en la actualidad, con el problema de tráfico que existe, y no estoy hablando solamente de la República Dominicana, traigo estas imágenes de Santo Domingo, pero esto es un asunto global, o sea, no hay una ciudad, una metrópoli en el mundo, que no sufra las consecuencias de la cantidad, la gran cantidad, la sobrepoblación de vehículos, entonces, una carreta, la idea es esta, una carreta, un carruaje, o una persona en un caballo, en el 1920, se montaba en los predios del aeropuerto Las Américas, se montaba en su caballo, y corría hasta el kilómetro 9, y con los caminos que existían en aquella época, se iba a tomar, más o menos, el mismo tiempo que nos tomamos hoy en un Ferrari, uno en su realidad de tiempo, cada cual en su época, una persona, en el 1920, se montaba en un caballo, y no iba a encontrar tapón, pero entonces no tenía un vehículo de motor, lo que tenía era un caballo, entonces, se iba a tomar, entre una hora, hora y media, ir con su carruaje, o caballo, desde Las Américas, hasta el kilómetro 9, lo mismo que se da hoy, que le acabo de mencionar, que usted, lo menos que se va a tomar, es ese mismo espacio de tiempo, para llegar desde ese punto, al mismo que ya mencionamos, entonces, a broma de broma, en forma de broma, pero en serio, quisiéramos que veamos este video, para que nuestra imaginación se vaya a cómo sería, nos imaginemos, cómo sería el transporte de, o cómo fue, porque existió, ¿verdad? Cómo fue el transporte, cuáles eran los medios, y la forma en la que, en términos de tiempo y espacio, recorría una persona, X, en el 1920, por mencionar un punto, entonces, porque en el 20, pues, los carros eran, ya existía el vehículo, el modelo T de Ford ya estaba, y otros más, el asunto es que, me estoy refiriendo a la realidad, auténtica de una persona, X, en el aeropuerto, y los caminos que existían, en, o sea, ese espacio, que hoy mismo, está en la República Dominicana, que vemos aquí, con estas autopistas, las autopistas de las Américas, el Expreso 27 de Febrero, que sería el más idóneo, para llegar al kilómetro 9, o, desde las Américas, entonces, girar, a un tanto a la derecha, en los predios después del puente, Duarte, o Juan Bosch, hacia, para salir, a lo que hoy es, el quinto centenario, y, eventualmente, entonces, llegar a la John F. Kennedy, que le llevaría, de paso, también, a el kilómetro 9, a los predios de Herrera. Entonces, ese mismo trayecto, pues, existía, pero, evidentemente, con otras formas, ¿verdad? No existía en la carretera de hoy, existían caminos, y existían muchísimos manglares y montes. Entonces, en toda esa zona que le estoy hablando, cuando habían lagunas, que se extendían desde lo que nos conocemos como los prados, la pradera, todo eso era una laguna, que, de hecho, en mi época de muchachos, pues, yo llegué hasta a... nosotros salíamos, los muchachos, íbamos a pescar guppi, le llamábamos, no sé cómo le llaman ahora a esos pececitos, bien chiquititos, le llamábamos guppi, y de ahí, entonces, salían las más grandecitas, que eran las tirapias. En fin, quería traerle este video, quisiera que usted me deje en los comentarios cómo le parece el hecho de nosotros podernos, con estas imágenes, remontarnos a, de manera virtual, ¿verdad? imaginaria, a cómo sería el tráfico, en este caso, la capital dominicana, en términos de tiempo, y el espacio que usted recorre, en determinado tiempo. En su época, mirándolo aquí, a esta slow motion, que es más o menos, como se ven los vehículos aquí, moverse, pues sería, es el mismo espacio que se recorre, así, como ven ustedes aquí, por estos vehículos, aquí, por ejemplo, aquí en la Winston Churchill, es el mismo espacio que recorre a una velocidad de la que corre un caballo galopando, ¿verdad? Entonces, me dejan los comentarios, ¿qué le parece este tipo de broma, pero seria, para llevarnos a nosotros a una imaginación de cómo era la realidad del tránsito en la República Dominicana? Y cómo entonces, ahora ha venido a, por un lado, pues la, está, ¿verdad? la realidad de que podemos transportarnos en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y su espacio recorrer, que en los años 20, pero ahora entonces, por otra realidad, por otra situación, que es el, 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 el alto grado, o el, o el, o el exagerado, número, número de vehículos de motor que entaponan nuestras carreteras hoy día. Me dejan los comentarios, se los voy a agradecer, y recuerden siempre, haga bien sin mirar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!